No estoy asistiendo a los actos de toma de posesión de los gobernadores, eso le corresponde a la licenciada Olga Sánchez Cordero, ella me está representando en estas ceremonias cívicas importantes, desde luego yo les mando siempre mi felicitación a los que entran y también mi saludo y respeto a los que se van. El licenciado es muy respetuoso de las formas, la decisión las toma uno. ¿Usted plenamente decidió que quería competir aquí aunque fuera una gubernatura de dos años? Sí, por último tomé la decisión de hacerlo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.